Miguel Uribe Turbay criticó la postura de Gustavo Petro sobre el metro de Bogotá. ¿Se hace como él quiere o no se hace? El senador del Centro Democrático señaló la posibilidad de consecuencias disciplinarias ante la falta de transparencia en el desarrollo del proyecto. El senador Miguel Uribe Turbay del Partido Centro Democrático compartió sus opiniones sobre el gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, en una entrevista con el Nuevo Siglo. El congresista, como uno de los principales líderes de la oposición, abordó diversos temas, entre ellos el proyecto del metro de Bogotá, el presupuesto y sus críticas hacia el jefe de Estado. Uribe señaló que Gustavo Petro parece mantener la esperanza de bloquear el proyecto. Sin embargo, destacó las limitaciones técnicas, jurídicas y presupuestales que enfrenta el mandatario para modificar el trazado propuesto. Desde su posición en la Comisión del Metro y como ciudadano de Bogotá, el senador expresó su determinación de no permitir que Petro detenga una obra de transporte e infraestructura tan importante para Colombia. Subrayó que el presidente parece adoptar una medida de «se hace como él quiere o no se hace», lo cual considera inaceptable. Posible investigación disciplinaria por falta de transparencia en el proyecto del metro de Bogotá Sobre la posibilidad de iniciar investigaciones disciplinarias contra la directora de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, por su renuencia a proporcionar respuestas al Congreso, el congresista señaló que es una posibilidad real. Recordó las reiteradas solicitudes de información por parte de la Comisión del Metro, incluido un informe elaborado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, que la ANI se ha negado a entregar. Esta omisión, según el senador, podría tener consecuencias disciplinarias debido a su impacto en el ejercicio de control político. La omisión de suministrar información para efectos de ejercer control político puede generar consecuencias disciplinarias, dijo el opositor para el medio en mención. En cuanto a los cambios en el presupuesto general para 2024 y su posible influencia en el avance del Metro, el congresista sugirió que hubo una acción deliberada por parte del gobierno para obstaculizar grandes obras de infraestructura como el Metro de Bogotá. Aunque el gobierno corrigió el error tras la presión ciudadana y las críticas de diversos sectores, el senador destacó la importancia de mantener la seguridad jurídica para este tipo de proyectos. En este sentido, expresó su preocupación por la declaración del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que condiciona el pago de vigencias futuras al avance de ejecución física de los proyectos, lo cual podría poner en riesgo los contratos existentes, incluido el del Metro. El jefe de cartera expresó, Si tienen caja y no se está usando, ¿debemos girar los recursos como están previstos o debemos extender y cambiar? Todo es susceptible mediante una negociación. Miguel Uribe Turbay defiende avance del proyecto del Metro de Bogotá. En esta misma línea, sobre la posibilidad de recurrir a instancias judiciales para garantizar la financiación y el avance de las obras del Metro, el miembro del Centro Democrático confirmó que es una opción viable. Destacó la existencia de un contrato firmado y un proyecto en desarrollo que compromete recursos tanto al Gobierno Nacional como de Bogotá, así como recursos y compromisos desde la bancada multilateral. Evidentemente, se puede acudir a instancias judiciales porque hay un contrato firmado y un proyecto en desarrollo que compromete aportes en recursos por parte del Gobierno Nacional y de Bogotá, y que además compromete recursos y compromisos de la banca multilateral, compartió el senador con el medio. En cuanto al estado actual del proyecto de la primera línea del Metro, Uribe citó al gerente de la empresa Metro, que informó un avance del 28,98%. Detalló que la obra civil y la fabricación de sistemas férreos tiene un avance del 19,46%, mientras que el avance predial alcanza el 98,3%, y las redes anticipadas están totalmente concluidas. Con base en esta información, el senador del Centro Democrático argumentó que el proyecto progresa positivamente y presenta datos alentadores que les pierdes pertenece. ¡Suscríbete al canal!